Estimados alumnos, les doy la bienvenida a la asignatura de psicología social del turismo perteneciente al grado de turismo semipresencial. Mi nombre es José Manuel Castaño y voy a ser su profesor durante este curso académico. Esta asignatura es de carácter obligatorio, tiene una carga de seis créditos y se imparte en el segundo semestre. Con esta breve presentación trato de responder a cuatro preguntas que se plantea el alumno cuando inicia una asignatura. ¿Por qué es importante esta asignatura? ¿Qué voy a aprender? ¿Cómo voy a aprender? ¿Cómo se evalúa? Todo ello está recogido en la guía docente y en la guía de estudio, dos documentos que les recomiendo que lean detenidamente. En las últimas décadas los viajes y el turismo han alcanzado en el plano internacional una gran significación social que está despertando el interés científico cada vez mayor entre los psicólogos sociales por lo general vinculados al ámbito universitario. La mayoría de autores considera dicho fenómeno como uno de los laboratorios sociales de mayor relevancia con grandes posibilidades en relación con el estudio general de la conducta humana. No en vano la actividad turística en el marco de las sociedades democráticas está directamente vinculada con la disponibilidad de tiempo libre y el derecho a las vacaciones pagadas. Por ello nos vamos a centrar en tres aspectos fundamentales. Conocer la dimensión psicosocial de la actividad turística. Describir los principales procesos psicosociales que intervienen en el contexto de los viajes y el turismo, como percepción de imágenes, las motivaciones, las actitudes, etc. Analizar los principales impactos psicosociales y culturales de la actividad turística. La asignatura se estructura en tres bloques de contenidos. Un primer bloque con dos unidades dedicadas primeramente a introducir los fundamentos conceptuales y metodológicos de la psicología social como marco de la psicología de los viajes y el turismo. Y en segundo lugar, el turismo como objeto de estudio, desde una doble perspectiva. Como fenómeno social y cultural y como expresión de la conducta del consumidor a través de sus perfiles y roles turísticos. Un segundo bloque destinado al estudio de los procesos psicosociales básicos que cuentan con tres unidades. La percepción de imágenes de los destinos turísticos y factores asociados. La motivación turística a través de diferentes modelos teóricos y las actitudes, tanto desde la perspectiva del viajero como de la población local. Finalmente, un tercer bloque con una unidad dedicada al estudio de los impactos producidos por los flujos turísticos en la población local, en sus hábitos y pautas culturales. Para la adquisición de estos contenidos, el proceso de enseñanza-aprendizaje que llevaremos a cabo será el siguiente. En primer lugar, el alumno dispone a lo largo del curso del material correspondiente a cada uno de los temas y actividades, donde se recogen los contenidos, la bibliografía y lecturas recomendadas. Además, se plantean en cada unidad diferentes actividades prácticas de carácter obligatorio. Estas actividades ayudarán a afianzar los conocimientos adquiridos. A lo largo de cada uno de los temas y actividades, se abre un foro de participación donde podrán surgir dudas, debates y comentarios. Finalmente, como complemento, la tutoría académica y las videoconferencias permiten resolver las dudas que surgen en el proceso formativo. El cronograma de todo este proceso queda recogido en la guía de estudio y en el aula virtual. El sistema de evaluación de la asignatura se realiza mediante dos exámenes, cuya ponderación es de 50% respecto de la nota final. La elaboración de diferentes trabajos prácticos, que valen un 40%, y la participación en los foros y videoconferencias, que valdrá el 10% restante. Señalar que en los dos primeros apartados para aprobar hay que obtener un 5 de nota media. Les recuerdo que toda esta información está recogida con más detalle en la guía docente y en la guía de estudio. Si tienen cualquier duda pueden contactar conmigo a través del correo electrónico del aula virtual. Reiterarles la bienvenida y espero que la asignatura les resulte interesante.